Hola amigos, bienvenidos a esta clase donde vamos a estar viendo lo que son los retornos y envíos de valores en Python. ¿A qué me refiero cuando nosotros estamos hablando de esto? Dentro de las funciones que hemos visto hasta ahora, podemos utilizar la función return y de esa manera directamente, vamos a escribir, niños, estudiantes, son unos géneros. Y de esa manera nosotros devolver, obviamente otra vez el hashtag, Álvaro dos puntos, compartanlo en sus redes sociales, estudiantes, y vemos que, ¿por qué dice estudiantes? Y dale con los errores, es en singular, no en plural. Gracias Python por hacerme dar cuenta. Bien, entonces de esta manera nosotros retornamos el valor, si yo esto lo hago así, pues yo siempre digo que prefiero copiar y pegar para evitar los errores humanos de capa 8 del teclado. Disculpen. ¿Ven? De esta manera nosotros podemos utilizar el return. Y cuando estamos hablando de return, estamos hablando de cualquier tipo de valor. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a mandarnos otra vez. 5, 6, 4, 7. Por ejemplo, si yo imprimo esto, vamos a hacer así, y evitamos los errores, vemos que efectivamente nos devuelve esos datos. Y acá podemos hacer muchas cosas en comparación de las cosas que hemos estado haciendo hasta ahora. Reutilizar lo que hemos aprendido, por ejemplo, hasta el 2. Vean, me muestran los dos primeros, desde el 0 hasta el 6. También tenemos una opción de retorno múltiple. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo decir, bueno, aparte de esto, voy a poner Álvaro Giroux, coma, espacio, mis estudiantes, por ejemplo, son unos 10, de calificación 10 en todo, porque están acá llegando hasta esta clase y siguen estudiando, son unos genios. Y entonces si yo imprimo esto, ¿dónde tengo? Acá tengo uno, estudiante. ¿Ven? Me devuelve esta cadena. Lo interesante acá es que podemos utilizar diferentes herramientas o métodos de asignación. ¿A qué me refiero? Puedo poner ABC, separándolo con coma, es igual a estudiantes. Es más, vamos a hacerlo exacto. 1, 2, 3, 4. Bueno, ABCD. B, lo ejecuto y entonces yo quiero saber cuál es A. A es Álvaro, B es mis estudiantes, D es lo último. Y de esa manera nosotros podemos hacer una asignación múltiple, llámese, para cada valor que nosotros habíamos retornado dentro de esta función. Y ahora vamos a ver a qué me refiero cuando yo hablo de envío de valores, que es algo muy útil. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un def y un ejemplo claro. Vamos a hacer una suma donde tenemos dos variables. En este caso le vamos a pasar la y y la x, que lo venimos usando en el for. Los dos puntos, no les voy a dejar poner el hashtag y compartir en las redes sociales en este caso. Y hacemos un return, por ejemplo, de y por x. Y esto es una de las cosas más geniales que tienen estas propiedades y lo que es las funciones. Que podemos, por ejemplo, suma y entre paréntesis mandar los valores que queremos multiplicar. 5 por 5, por ejemplo, efectivamente 25. Y así reutilizarlo, acá podría haber una ecuación muy compleja. A esto me refiero yo con envío de valores, lo que colocamos entre paréntesis y esto es muy importante y muy útil. Acá podemos tener una ecuación muy larga, una función para lo que sea. Bascara lo que ustedes necesiten. Y luego directamente con solo enviar las variables, si fuese Bascara necesitaríamos 3. A través de esta ejecución y tener el resultado de manera inmediata. Y esto lo pudimos haber almacenado en una variable. Variable igual a suma. Entonces yo hago variable. Perdón, no estoy escribiendo. Variable. Dije variable. Y no lo está imprimiendo. Ah, creo que ya sé por qué. Vamos a hacer así. Variable. Efectivamente. De esa manera vemos que variable se encuentra con suma. En realidad más que suma en este caso debería ser multiplicación. Y hacemos, vamos a hacer las cosas bien. Ejecutamos para que lo guarde. Y bien, listo. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Les dejo un abrazo digital. Gracias. 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 Gracias.